La salida de Fernando del Solar del programa hoy sigue dando de que hablar.Fue la semana pasada cuando se anunció que el conductor argentino ya no continuaría como parte del equipo del matutino, pues su contrato de tres meses había concluido y al parecer ni Magda Rodríguez ni Televisa se lo renovaron. Se dijeron muchas cosas como que Galilea Montijo y Andrea Legarreta presionaron para que Fernando del Solar ya no estuviera en hoy, sin embargo, nada está comprobado y el presentador solo dijo que se avecina nuevos proyectos para él. Ante la salida de Fernando, Magda Rodríguez ya tiene su reemplazo y dio a conocer que será Pedro Prieto quien regrese al matutino para ocupar el lugar que dejó del Solar. La productora indicó que Pedro Prieto, quien formaba parte del equipo de conductores antes de la entrada de Magda, regresará con la sección party hoy. La intención es que la entrada de Pedro les permita competir con la próxima llegada de Penélope Menchaca a Venga la Alegría con la sección llamada Las cosas como son. Fue la misma Magda quien anunció la reincorporación de Pedro al matutino. Muchos argumentan que ante el rotundo fracaso de Magda al frente del matutino, la productora ha tenido que verse forzada a regresar al esquema que llevaba Reinaldo López, pues en más de una ocasión la audiencia ha externado que está inconforme con lo que ve en pantalla. Recordemos que cuando Magda despidió a Alfredo Cudini y a Rosa Concha salieron rumores de que a la productora le dieron únicamente hasta fin de año para levantar el programa, o de lo contrario, le quitarían la producción. ¿Crees que este sea el motivo de los cambios de Magda?